Pon tu cabeza aquí en mi hombro, deja soñar tus sentimientos, deja que nazcan los deseos y sé feliz que es lo que quiero. Pon tus manitas en mis manos, deja que huelen las caricias, deja que bese tus ojitos, todo es mejor cuando estamos solitos. Es este amor inocente que se convierte en grandioso, tú y yo dormimos unidos, nunca encontré tanto gozo. Pon tu mirada en la mía, deja que hablen los ojos, porque hay palabras que hieren y nunca hieren los ojos. Deja tu cuerpo evadirse, deja que sueñe conmigo, así los dos muy unidos, en un amor muy sentido. No, no, no. No, no. Es este amor inocente que se convierte en grandioso, yo, tú y yo dormimos unidos, nunca encontré tanto gozo. Pon tu mirada en la mía, deja que hablen los ojos, porque hay palabras que hieren y nunca hieren los ojos. Deja tu cuerpo evadirse, deja que sueñe conmigo, un amor, así los dos muy unidos, en un amor muy sentido. Es este amor inocente que se convierte en grandioso, tu y yo dormimos unidos, nunca encontré tanto gozo. Pon tu cabeza aquí en mi hombro.